Hoy quería hablar sobre el hecho de si vale la pena estudiar filosofía o no, en la universidad me refiero, evidentemente. Yo estudié filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona, la UAP por sus siglas, una universidad en la que la filosofía no se enseña con demasiada caridad, la verdad. Quizá queda un poco feo que lo diga, pero es así. Yo tenía profesores que ni siquiera se preparaban las clases. Algunos llegaban ahí y empezaban a improvisar según sus conocimientos, ¿no? Otros profesores sí que eran muy válidos, evidentemente, pero había un poco de todo, ¿no? Voy a tratar en este vídeo los pros y los contras, como digo, de estudiar filosofía. Voy a empezar por los pros para empezar con optimismo y luego vamos a meter ya la caña, la leña vamos a meter luego. En los pros he incluido básicamente dos cuestiones. La primera es el ambiente que vas a encontrar. Hay un ambiente, pues, intelectual, un ambiente en el que vas a poder conocer a personas con tus mismos intereses, cosa que en el ámbito de la filosofía es difícil. Es poco frecuente encontrar gente, por lo general, que le guste la filosofía. Entonces, en ese sentido, es un pro. Evidentemente, esto depende de con qué compañeros te juntes. Yo me juntaba con los compañeros a los que más les gustaba debatir, a los que más les gustaba opinar sobre los filósofos. Hacíamos más filosofía fuera de clase, de hecho, que en clase. Otro pro, pues, es la filosofía en sí misma, ¿no? Si a ti te gusta la filosofía, vas a ir a la carrera y, evidentemente, vas a profundizar hasta cierto punto, tampoco mucho, en los filósofos, ¿no? Pero aquí ya vienen los contras, amigos. Aquí ya vienen los contras, que son bastantes. Para empezar, las salidas profesionales. Luego voy a entrar ya más en el sistema educativo y en cómo se enseña la filosofía, como tal. Las salidas profesionales de la filosofía, pues, son muy reducidas. Esto hay que tenerlo en cuenta antes de entrar en la carrera. Si tú, después de acabar, esperas tener alguna salida vinculada con la filosofía, debes saber que, básicamente, lo único que vas a encontrar es la docencia. La única salida de la filosofía, prácticamente, es la docencia. Entonces, en ese sentido, tienes que tener en cuenta, ¿tú quieres ser profesor? ¿Quieres ser docente o no? Porque esa es la salida principal que vas a encontrar. No va a haber mucho más. Si sí que te gusta la docencia, pues, debes también tener en cuenta, si quieres ser docente de bachillerato, porque ya sabes que en España, al menos, no se enseña la filosofía más que en el bachillerato. En la secundaria y primaria no se enseña, ¿no? Pues algo será, porque al poder no le gusta que tú pienses por ti mismo, claro. O si quieres ser docente de universidad, que es bastante más difícil, ¿no? Si tú quieres ser docente de universidad, pues, lo que tienes que hacer es encontrar a un profesor con el que tengas mucha afinidad, ir cada día al despacho y empezar, pues, a lamerle las botas, ¿no? Como se dice aquí, pues, empezar a hablar con ese profesor o profesora y que vea que, realmente, lo que tú buscas es entrar en la universidad, ¿no? Eso es lo que deberías hacer. Si tú lo que quieres es ser profesor de bachillerato, pues, lo que tienes que hacer es un máster después de la carrera para poder ser profesor. Eso para que lo tengas en cuenta en cuestión de las salidas profesionales. Ahora, entrando ya más en la materia, entrando más en cómo se enseña la filosofía, pues, aquí hay muchas críticas que le podemos hacer. Antes de nada, os quería invitar a que vieseis mi vídeo en el que trato más en profundidad la crítica al sistema educativo, en general, al que yo considero un sistema de anulación individual y no de educación. Está en mi otro canal, os dejo por aquí en la i el enlace. La filosofía no se enseña como se enseña en la serie famosa esta Merlí. No, no es Merlí. O sea, no es que tú vas ahí y te vas a encontrar profesores super guays. A ver, yo solo he visto un capítulo de la serie, pero sí que me han hablado de ella. No es que tú vas a ir ahí y va a haber un ambiente de crítica y de debate en las clases. No vas a debatir, no vas a criticar y no se va a esperar de ti que lo hagas tampoco en los exámenes, en los trabajos escritos que te manden a hacer, en las exposiciones orales. Incluso te van a reprender si tú criticas, si tú cuestionas, si tú creas tus propias teorías, como me pasó a mí. Por escribir en los exámenes críticas a los filósofos, pues me ponían peor nota. Y además es que era ese el motivo, que yo había criticado, no que yo hubiese escrito algo falaz o mal dicho. También me pasó eso en trabajos escritos, ¿no? En los que dije, a ver, voy a escribir mis propios pensamientos sobre esta cuestión. Para eso estoy en la carrera de filosofía, ¿no? Para pensar por mí mismo. Y en una ocasión me pusieron un 2 sobre 10 en un trabajo en el que había reflexionado sobre la estética y la belleza en general. Fui a preguntar el motivo de este suspenso y simplemente fue ese. El motivo es que yo no podía dármelas de filósofo que viene aquí a filosofar. Así me lo dijo, tal cual la profesora. Me dice, tú no puedes venir aquí a la academia y pretender que eres el gran filósofo y que puedes tú filosofar aquí sobre estos temas. Eso hazlo fuera de la carrera, aquí no. Aquí tú tienes que ceñirte a lo que dicen los filósofos. Ese era el motivo. Yo le dije, bueno, pero he escrito algo que esté mal. O sea, he cometido falacias. ¿Qué errores argumentativos tengo? Para que me hayas puesto un 2. No, es que ni se lo había leído. Simplemente había leído la introducción en la que yo ya exponía que iba a usar un método propio, una reflexión propia y ya eso no le gustó. Ni entró a leérselo. Entonces, en el fondo, no se estudia filosofía. Al menos en esa universidad. Y me da sensación de que en toda España y en muchos países no se enseña filosofía. La carrera de filosofía como tal no existe. Lo que existe es la carrera de historia de la filosofía. En la que se va a pedir de vosotros que estudiéis la filosofía como quien estudia, pues, matemáticas. Aprendes esto, lo que dijo el filósofo, lo repites y punto. Y ya está. Y no cuestiones nada. No critiques. No crees nada. Tú solo eres un replicador. Entonces, se estudia historia de la filosofía. No filosofía. No se busca de ti la crítica. Ni el cuestionamiento. Ni nada así. Otra crítica que yo también querría hacerle a cómo se enseña filosofía o historia de la filosofía es que ni siquiera se enseña toda la filosofía. Lo que se enseña principalmente es filosofía occidental, a partir de la filosofía griega, y hay una sobre representación de la época moderna, es decir, de la época que va entre el siglo XVI y el XVIII aproximadamente. Toda la filosofía de la ilustración y del romanticismo sí que está muy expuesta, pero todo el resto de filosofías no. El vitalismo un poco, con Nietzsche, con Schopenhauer, pero a partir de Nietzsche es como si se acabase con Nietzsche prácticamente la filosofía, ¿no? Al menos en mi universidad. El existencialismo no lo toqué prácticamente. No vi a Kierkegaard, que era el fundador del existencialismo, una corriente muy importante. Prácticamente ni lo vi. Tampoco vi a Sartre, Heidegger, porque me tocó buen profesor, si no creo que ni lo habría tocado tampoco. Filosofía contemporánea casi inexistente, como si no existiese. O sea, no se estudia el postmodernismo, el postestructuralismo. Todas estas filosofías prácticamente no existen, pero es que ni se nombran casi, ¿eh? Yo, por ejemplo, filósofos como Derrida o Derrida, que realmente es importante, ni lo vi. Lyotard no lo vi tampoco. Estos de filósofos prácticamente no se ven, tampoco se ve. La escuela de Frankfurt tampoco se trata prácticamente, ¿no? Marcuse, Habermas, Horkheimer, todos estos casi no se estudian tampoco. Filosofía medieval también muy someramente. Antigua, bueno, Platón y Aristóteles, básicamente. Básicamente, básicamente lo que vas a estudiar es racionalismo, empirismo y el idealismo alemán. Poco más, ¿no? Y de la filosofía no occidental, olvídate. O sea, no existe, según la academia, o al menos en mi universidad, no existe la filosofía oriental, no existe la filosofía árabe, no existe ninguna otra filosofía, ¿no? Simplemente existe desde Grecia hasta Nietzsche, prácticamente, ¿no? A la que te sales un poco de ahí, pues ya es muy superficial y muy minoritario. Entonces, bueno, pues es una carrera muy mal hecha, muy mal planteada, al menos, como digo, en mi universidad, ¿no? Yo, claro, yo se lo puedo hablar de acuerdo a mi experiencia en ese sentido, pero me da la sensación de que muchas cosas de las que he dicho aquí se pueden aplicar a prácticamente todo el mundo, a todas las universidades. No creo que se te permita mucho salirte de la línea oficial, puedo así decir, en el mundo académico en general, con la filosofía, ¿no? Entonces, en conclusión, teniendo todo esto en cuenta, ¿vale la pena estudiar filosofía? Bueno, pues no sé qué decirte, la verdad. O sea, a mí me fascina la filosofía, me encanta. Sí que disfrutaba muchas veces yendo a clase, ¿no? Yo disfrutaba de ir a un sitio y que se tratasen cuestiones abstractas, de que se tratasen cuestiones profundas, ¿no? De lo que dicen muchos filósofos, que es muy interesante. Sí que muchas veces disfrutaba, pero otras veces me sentía totalmente limitado, ¿no? Sentía que se podría sacar muchísimo más rendimiento a las clases y a la carrera en general. Eso es mi sensación, ¿no? De que no se explotó todo lo que se podría haber explotado. Muchos filósofos también los repetí, mientras que otros ni los nombraban. Entonces es que estaba muy mal hecho el plan de estudios, o no sé. Pero, en fin, yo os digo eso. Si queréis estudiar filosofía, yo os recomiendo que tengáis claro que la salida principal, la salida profesional principal va a ser la docencia. Si con eso estáis bien, pues adelante. Si la docencia no os gusta, pero os apasiona la filosofía, bueno, pues estudiadla, ¿no? Yo no voy a ser quien diga, no, no, no estudies. Tienes que estudiar algo que tenga solo salida profesional. Yo sí que os recomiendo que tengáis en cuenta las salidas profesionales, porque luego se acaba la carrera y tienes que trabajar. Y si no vas a trabajar de lo que has estudiado, pues te vas a encontrar con trabajos que no te van a llenar ni te van a satisfacer. Entonces, sí, ten en cuenta las salidas profesionales. Ten en cuenta también que no se te va a pedir que filosofes. La filosofía la tienes que hacer tú fuera, digamos. En tu casa tienes que ser tú el que filosofe o con compañeros que sí que tengan inquietudes realmente filosóficas. Y no simplemente historiadoras, ¿no? De ir ahí, saber lo que se dijo en el pasado sobre la historia de la filosofía y ya está. Y repetirlo y replicarlo sin más. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Os invito a que dejéis en los comentarios vuestras experiencias si habéis estudiado filosofía. Dejar un buen like, suscribiros, darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo.